Sí, sí, realmente, bueno, hoy día, 10 de julio, se festeja el Día del Comerciante, del comercio en general, desde la nación, bueno, provincia y el departamento, bueno, se adhira todo, porque realmente es el comercio, es el motor, creo, que lleva a todo el país. Y bueno, especialmente acá en el departamento de Hachal, saludar a todos los comerciantes, a todos los emprendedores, porque son futuros comerciantes para Hachal. Así que bueno, lo mejor, lo mejor para todos, no está fácil, está muy difícil la situación, realmente, pero bueno, siempre el comercio ha estado de pie. Lleva tiempo en el comercio, sabe de otras situaciones, del gobierno, del país, pero bueno, como siempre decimos, los gobiernos pasan y el comercio queda, el comerciante sigue de pie, sea cual sea el color político, el comercio le pone el pecho a las balas, digamos, con cada situación que se encuentra en ese momento el país, como ahora, bueno, tenemos esta forma de trabajo que cada vez nos está complicando un poco al comerciante, con los precios, porque hay un vaivén de precios, digamos, que hoy día comprar quizás un kilo de azúcar, y mañana, a la otra semana, tenés que venderlo más barato, o más caro. Entonces, bueno, se complica, se complica y bueno, tener paciencia, yo creo que el comercio puede llegar a estar mucho mejor, va a estar fortalecido si seguimos unidos y tratando de que el comercio y el cliente, que realmente es el que nos ayuda a estar de pie día a día, esté satisfecho, ¿no? ¡Gracias!